¿Y qué es lo que está sucediendo con el chute de basura de muchos edificios en Bogotá y en otras partes de Colombia? Pues daños en 35 apartamentos y 4 personas afectadas dejó un incendio en Bogotá. Al parecer la causa fue una colilla arrojada al ducto de las basuras en un conjunto residencial y por eso Diana Camacho a esta hora nos tiene el reporte de la situación. Diana. Buenos días Juan Diego Televidentes, pues me encuentro aquí en el barrio Salitre de la localidad de Suben donde ayer se presentó este incendio en el chute de basuras de este edificio que ustedes están observando. Como ustedes pueden ver varios pisos quedaron afectadas y 35 apartamentos resultaron con varias afectaciones. Además de esto las personas tuvieron que evacuar la zona y varias de las personas que habitaban aquí tuvieron que dormir y pasar la noche en otros lugares debido al fuerte olor que ocasionó este incendio. Así quedó el chute de basuras del piso 12 en la torre 1 de este conjunto residencial. Completamente cubiertos de ceniza quedaron varios de los 35 apartamentos afectados por esta conflagración que según las versiones de los vecinos se habría originado por una colilla de cigarrillo que fue arrojada al chute de basura. La primera alerta la hizo un hombre que habitaba este apartamento y quien al acercarse al depósito sintió que este se encontraba caliente. Se escuchaban muchas voces de ayuda, de auxilio pero pues uno entre el tanto humo negro no podía evidenciar dónde estaban ellos para poderlos ayudar. Entonces trataba uno de sacar a los que se encontraba pues en la salida, en el momento de la salida. Los vigilantes del conjunto fueron los primeros en ayudar con la evacuación de las personas y controlar el incendio. Cuatro personas tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales. Lo primero que hicimos fue mitigar el fuego como tal. Realmente donde no lo hagamos la situación hubiera sido trágica. El cuerpo oficial de bomberos confirmó que este incendio se habría originado en el chute de basuras, al igual que otro incendio registrado hace algunas semanas en otra edificación del norte de Bogotá. Por eso hicieron un llamado a la comunidad para prevenir estos incidentes, haciendo el correcto manejo de los desperdicios que se arrojan a los depósitos de basura. Y precisamente en ese momento me encuentro con Duber Quintero, quien es un habitante de la zona y quien se dio cuenta, se percató de lo que estaba ocurriendo y llamó a alertar a los guardas de este edificio.